Ministerio del Interior para realizar cuatro allanamientos hasta el momento en diferentes partes de la ciudad. Hemos realizado la prensión de aproximadamente 90 kilos de posible clorhidrato de cocaína y hasta el momento tenemos nueve detenidos. Como les pudimos indicar, el alcaloide aparentemente estaba por salir a través de los puertos, salir del país. Pudimos verificar que los paquetes se encontraban envueltos con papel aluminio, lo cual se presume que era para evitar los filtros que existen. El alcaloide fue encontrado en una bodega de Vergeles, en el sector de Vergeles. Tenemos un ciudadano colombiano, tenemos ocho ciudadanos ecuatorianos, un trabajo de inteligencia que venimos realizando ya aproximadamente tres meses atrás, lo cual ha servido, como ustedes pueden ver, hay resultados y estamos desarticulando una organización que trabajaban en la ciudad de Guayaquil.